Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños Hoy vamos a hacer el demo de este set de Playmobil de la serie City Life Es la escuela, hoy vamos a armar solamente la escuela y en un próximo video armaremos el salón de clases Esto es todo lo que incluye el empaque, un montón de bolsas con muchas piecitas pequeñas Ya saqué las figuras, se las mostré en el último video, en el unboxing Tenemos dos alumnos y una maestra y aquí están todas las cosas que vamos a utilizar para armar la escuela Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya está lista la escuela Está hermosísima Por la parte de atrás vemos el salón de clases que como les dije vamos a armar en un próximo video Pero ya coloqué algunos de los stickers Creo que estos son dibujos hechos por los alumnos Ahí tenemos un calendario muy importante Y de este lado de la pared algunos posters Podemos mover las manecillas de reloj Y así se ve por la parte de adelante Y aquí tenemos estos altoparlantes por donde podemos llamar a los niños Haremos sonar el timbre Haremos sonar el timbre Me encanta esta escuela Y me emociona muchísimo el demo número 2 Y me emociona muchísimo el demo número 2 que haremos para armar todo el salón de clases Con los escritorios, las sillas, los alumnos, la pizarra Escríbanme en los comentarios que les parece este set de Playmobil Suscríbanse al canal para que no se pierdan en el próximo demo de este mismo set Hasta la próxima